Y hablando de Mitt Romney, el candidato republicano a la presidencia dijo que él sí lograría una reforma migratoria en su primer año como presidente de llegar a la Casa Blanca. También expresó que no cambiaría nada respecto al programa de acción diferida autorizado por el presidente Obama. Fernando Pizarro tiene más sobre todo esto. En Denver, el día previo a su primer debate con el presidente Obama, Mitt Romney respondió a una pregunta que muchos jóvenes del Dream Act querían escuchar. En una entrevista al periódico The Denver Post, Romney indicó que no revocaría las visas de dos años que la administración Obama le está dando a miles de jóvenes indocumentados a través de la llamada acción diferida y que no correrían riesgo de ser deportados si él es electo presidente. Y que tendría una solución permanente al tema migratorio antes de que expire la acción diferida. Una joven del Dream Act de Los Ángeles piensa que Romney pudo haber declarado esto antes. Él se está dando cuenta que tiene que responder a las preocupaciones y puntos de importancia en la comunidad latina y por eso ahora está dando unas respuestas que nos da un poquito de claridad de lo que está pensando, pero definitivamente no suficiente seguridad para poder confiar en alguien que todo este tiempo ha dicho que no va a apoyar el Dream Act. Organizaciones hispanas creen que es positivo que Romney finalmente haya respondido. Es un paso positivo porque hasta este momento era una pregunta bien clara y bien definida que se había rehusado a responder. Oponentes al Dream Act declaran que Romney está en una posición difícil si llega a heredar la acción diferida de la administración Obama. El candidato republicano volvió a afirmar que trabajaría con el Congreso para lograr una solución permanente al tema migratorio en su primer año como presidente si es electo. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.